Del 13 al 15 de noviembre próximo se llevará a cabo en la Ciudad de México el Global Wellness Summit. Este evento es un encuentro internacional que reúne a líderes y visionarios para impactar positivamente y dar forma al futuro de las industrias del bienestar global. Este año el lema de la cumbre será Construyendo un mundo bueno. Para comenzar al respecto doy la bienvenida a este estudio a Gina Díez Barroso, ex consejera del Global Wellness Summit. Gina, bienvenida. Gracias Carlos, mil gracias. ¿De qué se trata esta cumbre? Mira, se trata de traer a México a más o menos 500 CEOs de diferentes industrias del bienestar, que incluyen desde el turismo médico, hotelería, industrias del bienestar. Y para mí fue una sorpresa enterarme que es una derrama anual de 4.3 trillones de dólares. Toda esta industria a nivel global. Pero desde luego es una industria que México tiene ya facilidades construidas para esto y realmente no recibe derrama de nada. Muy poca derrama en estos 4.3 trillones. Y esto se hace una vez al año, es un modelo un poco como Davos, es por invitación. Y pues ya se había hecho en India, se ha hecho en el Aspen Institute, se ha hecho en Marruecos. Y la verdad habíamos estado peleando que vieran la sede como México y realmente se ganó la sede. Y no solo de país, se ganó de ciudad, viene la Ciudad de México, que es algo importantísimo. ¿Y lo lograste? Lo logramos. ¿Cómo lo lograste? Lo logramos. Pues mira, se lo planteamos al doctor Mancera, le encantó la idea. Y pues fue vender a la Ciudad de México a toda esta gente, que la verdad no fue tan difícil. En México yo creo que es algo muy vendible, si se vende positivamente. Y yo creo que es algo que tenemos tanto que ofrecer para la industria del bienestar. Nos falta un poco también el desarrollar este tipo de oportunidades de negocio. ¿Qué metes ahí como bienestar? Digamos, de lo mexicano, ¿qué es lo más destacado? ¿Sería la hotelería, no sé si la gastronomía, los spas, todo esto que hay por ahí? Sí, pero por ejemplo el turismo médico. El turismo médico es importantísimo. Para los americanos hoy en día el turismo médico en México puede ser una fuente de ingresos para México gigantesca. Con todo esto el Obamacare, todo esto yo creo que para México es muy importante aprovechar esto. ¿Quién está aprovechando esto? Ya hay, pero puede haber tanto más, ¿no? Claro. También, por ejemplo, el wellness corporativo. El wellness corporativo en México pues no se ha dado. Y la realidad es que yo creo que hoy en día es algo que es una oportunidad de negocios grande y aparte es una obligación un poco también de las empresas. O sea, proveerle a sus empleados una cantidad importante de satisfactores que les hagan estar felices en el trabajo, básicamente, ¿no? Y que te va a rendir como empleador también mucho más cosas positivas para el rendimiento de tus empleados, ¿no? También es una cosa que da y viene. ¿Tú ya fuiste a las cumbres anteriores? Yo ya fui, yo ya fui. Han sido por todo el mundo. Yo vi la lista en ciudades muy importantes, ¿no? Así es. ¿Cuál es la lección más importante que has obtenido tú como empresaria de alguna o de varias de estas cumbres? Bueno, mira, como empresaria es que realmente puedes hacer negocio haciendo también el bien en muchas de las circunstancias de estas oportunidades que por las crisis se crean oportunidades, ¿no? Yo creo que las crisis generan oportunidades importantes y además como empresaria. Yo creo que por tanto estrés en el que se vive hoy en día, por tantas circunstancias que vivimos, necesitamos vivir una mejor calidad de vida en cuanto al bienestar. Y otra cosa que pasa, sabemos que vamos a vivir más tiempo. Esa es una realidad. Y pues, ¿cómo quieres vivir el tiempo que te queda? ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres vivir peor? ¿Quieres llegar a un hospital enfermo o prevenir llegar a un hospital? Entonces, la realidad es esa, ¿no? Es tener que gastar un poco de dinero para prevenir el llegar a un hospital enfermo. Tú estás en esta industria. ¿Cómo te involucraste? Yo no estoy en... la verdad no es mi industria. La realidad es que yo empecé en esta industria o en esta... más bien en este consejo, porque yo publicé un libro acerca de México y de lo que México tenía que ofrecer al mundo en la industria. Pero yo lo hice para promover a México. Yo amo a México y creo que si algo me gusta es promover a México. Además, digo, está muy interesante porque esta es... permíteme simplificarlo, ¿no? A lo mejor me castigas por lo que voy a decir, pero esta es la industria de lo bonito, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el bienestar, tener una mejor calidad de vida, incrementar la salud, en fin, tal como lo dice la propia cumbre de bienestar. ¿Quiénes vienen? Sí, ellos, nos decías, pero aquí se incluyen sí, ellos, de corporaciones, imagino, muy importantes. Muy importantes, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica. Y, por ejemplo, viene como speaker, viene Deepak Chopra, que es una gran persona, ¿no? Es una... yo estuve con él ahora en Nueva York hablando de la cumbre y, pues, Deepak Chopra... Yo no sabía que es un médico, es médico... no es una persona que hace alternativos, como mucha persona piensa, ¿no? Es un médico registrado que trabaja con la Universidad de Harvard. Pero además con un componente espiritual muy fuerte y reconocido, así, ¿no? Mira, él da unas meditaciones, por ejemplo, me decía, donde son gratuitas y le llega a 35 millones de personas. Y ya se ha probado con la Universidad de Harvard, Harvard Medical, que con estas... Si tú haces estas meditaciones, se mejoran muchísimo las cuestiones médicas que tú padeces y se alarga la vida del ser humano. Entonces, yo creo que es una cosa que debemos de... aunque nos cueste de repente trabajo de creer, pero deberíamos de explorarla y llevarla a cabo. ¿Dónde va a ser la cumbre? Es en la Ciudad de México y estamos tomando el Hotel Four Seasons y el San Regis, los dos. Como sedes. Como sedes. Y se van a manejar en el San Regis las ponencias. Y, bueno, yo creo que esto es un impacto importante, ¿no? No sé si ya viste algunas conferencias de prensa al respecto y hay, me imagino, ya creciente expectativa de lo que será para noviembre este evento. Sí, mira, para la oportunidad es la cumbre que más ha habido solicitudes de poder venir. Sí, porque como te digo, es por invitación. Entonces, ya ahorita pues está bastante lleno y nunca ha habido tanta participación. Siempre cierran en 400 invitados, ya están en 500. Entonces, lo cual quiere decir que México, como te digo, es vendible, es muy fácil vendible. Nada más tenemos que promoverlo muy bien, ¿no? Me dijiste... Sí, es importantísimo. Me dijiste hace unos segundos, yo no estoy en esta industria. ¿En cuál sí estás, Gina? Yo estoy en la industria de la educación. Esto que no es industria. Estoy en un... Mi industria, digamos, mi negocio es desarrollos inmobiliarios. Pero yo, en mi legado de vida, en educación. Yo creo en la educación y que creo que México puede cambiar por medio de la educación. ¿De qué nivel? Yo hice una universidad. Fundé una universidad como legado a mi país, que se llama Centro, que es de diseño, cine, televisión y medios. Con un gran componente en finanzas y emprendedurismo. Pues mándanos aquí a tus egresados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Te pregunto ahora, nos decías, como empresaria, amo a mi país, nos decías, y en función de esto es que te has involucrado. Como empresaria, pocas mujeres empresarias del nivel tuyo, pues de pronto pueden aparecer para hablar en una entrevista de este tipo. Te quiero preguntar, ¿qué le ves bien a México? ¿Qué le ves mal a México? ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están las oportunidades? Mira, yo, ¿qué le veo bien a México? Yo a México le veo bien que creo que, en el caso, por ejemplo, de las reformas, ¿no? Yo creo que las reformas pueden hacer mucho bien. Siento que lo que se necesita es una implementación correcta. Creo que eso va a tomar tiempo. También siento que lo peor que puede pasarnos es que se implementen mal. Entonces, siento que México está en el ojo del huracán un poquito. Y, por otro lado, también cuando sales y hablas con grandes inversores, con fondos importantes, con David Rubinstein, por ejemplo, del Carlyle, y gente de ese nivel, ven a México mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? A veces ven a México mejor que nosotros lo vemos. Entonces, yo creo que, ¿dónde están los retos? Pues, mira, los retos yo creo están en el crecimiento, desde luego. Como sabemos, no hemos crecido lo que queremos crecer. Me dio mucho gusto ver que el secretario de Hacienda y que el presidente están oyendo y discutiendo la posibilidad de hacer unas modificaciones a la reforma fiscal. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo como empresarios. También siento que, pues, me gustaría que hubiera más alianzas entre partidos, alianzas reales, por el bien de México. Escuchas mucho de tus empresarios, colegas en el mundo, sobre todo ahora que van a venir, por ejemplo, a esta cumbre, preocupación por los temas de violencia, inseguridad, corrupción, que de pronto se... Sí, sí, oigo mucho eso. Mira, oigo muchísimo el tema de la violencia, de la corrupción, desde luego. Eso me gustaría que se oyera menos, ¿no? La violencia siento que está magnificada. Creo que sí hay violencia en México, pero creo que los medios internacionales nos han hecho muchísimo daño. Por otro lado, creo también que ojalá y tuviéramos una mejor forma de vendernos y de poder ir a explicar quiénes somos, ¿no? Creo que nos ha faltado un poco esa forma de decir quién somos, porque nos han hecho muchísimo daño los medios internacionales. Es cierto, totalmente, coincido totalmente. Pero bueno, yo creo que esta cumbre, entre muchas otras acciones, sirven para tratar de equilibrar un poquito esa balanza. Se bajaba el tiempo. Gina, te agradezco mucho que hayas venido aquí personalmente. Y lo mejor, y a ver si nos permites cubrir un poco de esta cumbre que se da en noviembre aquí en Australia. Pues sería un honor y un orgullo, y te agradezco mucho, y a tu grupo que nos ha enseñado. Sería para nosotros también un honor. Muchas gracias, Gina. Mucho éxito. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, momentos.